A las lunes ya bonitas, que las cantamos de aquí. Despierta, también despierta, mirá que ya amaneció. Guiados para caídos, cantan, la luna ya se metió. Que lindo estar la mañana, en que vengo a saludarte. Le dimos todas saludos, y con el dedo a felicitarte. El día que tú naciste, nació todas las flores. Y en la acta del bautismo, cantaron los mis señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!